Hello all y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en un tutorial muy sencillo y rápido de como blindear vuestro Orange X el módulo de Spectrum para el Tango y para Taranis, para todos estos con vuestro Indutris Así que nada, trasero de Slides, os lo enseño Bueno, lo primero que tendremos que hacer, como os dais cuenta, en la parte trasera de ese módulo tenemos un botón de Vine, o sea, de linkeo o de enlace tendremos que conseguir que ese botón ponga una posición correcta en el led que tenéis atrás para ello, encendemos el Tango o vuestra Taranis, básicamente, podemos utilizar ambos, pero aquí tengo el Tango delante y lo que vamos a hacer es pulsar el botón de Vine durante tres veces seguidas hasta que consigamos que ese piloto fijo se quede parpadeante con un solo parpadeo no dos, ni fijo, sino un solo parpadeo, que ese es el modo en el cual vamos a conseguir que se linkee con nuestro Tiny Whoop o el Industri, si queréis volarlo directamente sin modelo Tiny Whoop y como veis ahí, ya hemos conseguido que empiece en ese modo a emitir nuestro módulo a continuación lo que vamos a hacer es entrar dentro del menú y añadir un nuevo dron en este caso le tengo añadido, le he dado simplemente el nombre AA os acerco un poco más la pantalla porque el contraste no es muy bueno y como veis ahí, tengo el abejorro que ya hablaremos de él en otro vídeo pero bueno, ya lo tengo preparado y vamos a la AA, que bueno, pues la he llamado AA me ha gustado llamar de AA al Industri y ahí se ha quedado básicamente por valería no lo he cambiado vamos a edición y dentro de edición vamos a cambiar el módulo de emisión tengo un modo 16 canales de Taranis o de Ferresky y lo vamos a poner en el modo de Spectrum en el modo de Spectrum de M9, ahí está, muy bien y con la última actualización que al final tenéis el vídeo veréis que tenemos ahora la opción del Tiny Whoop con todos los canales mapeados correctamente sin necesidad de pasar por ningún software le damos a guardar y prácticamente ya estamos listos para poder volar nuestro Tiny Whoop y bueno, pues simplemente tenemos que primero encender el Tango recordad que Spectrum si primero enciendes el Tango y luego el dron o en este caso el Tiny Whoop y como veis funciona perfectamente, como veis en la cámara ahí tengo mi panel de herramientas y bueno, pues nada, recordad que tenéis que tener el Tango en el modo 2 de Controller si habéis cambiado porque sois zurdos o diestros tenéis que mirarlo eso antes en las opciones pero bueno, que sepáis que no tiene más misterio que linkearlo de esta manera y ya podemos guardarlo con nuestro FPV directa y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este tutorial rápido ha sido bastante rápido, pero es que no tiene más misterio el linkeo pero he visto que muchos me habéis preguntado cómo linkear el Tiny Whoop a otro tipo de radios y he dicho, pues nada, perfecto por último, si te ha gustado el vídeo, dale un like todos ahí los que quieras y suscríbete al canal con la campanita que si no, no sabes cuándo subo además, bueno, pues qué deciros os dejo aquí a la izquierda un par de vídeos muy interesantes que bueno, os recomiendo que os paséis a ver sobre el Tiny Whoop y sobre el Tango si queréis verlo, pues bueno, más que bien y nada, nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal y como siempre digo, espero que tengáis un buen vuelo y no estrelléis ni rompáis nada que es muy caro ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!